Este es el paraíso, porque el otro paraíso dicen que es del cielo, una ventila que al hombre prisionero hizo. Y como el hombre buscaba salvar su alma, quiso acabar con la vida que en el día existía. Y con los ríos que nacen desde su entrañar, y las entrañas al hombre, yo le arrancaría. Abre los ojos, cierra las manos, a que la tierra siga viva y que respire aire el pulo. Pero si juegan con los elementos, son los elementos los que se revelan. Y con maremotos los pueblos entierran. Pero si juegan con los elementos, son los elementos los que acabaría. Y guiar con todos los hombres, con toda la vida. Y que sobre el fuerte el viento, y que levante a los hombres, y que se levanten los hombres, y que se levanten los hombres, y que se levanten los hombres, entre las aficiones. . Y cuando la tierra se rumban, y que aquí ya no quede nadie, Amigo, ya será tarde Ya será tarde Bueno, pues después de descontrolación que ha habido, no sé, me imagino que, o sea, creo que nuestro director de informativa ha explicado ¿Qué es lo que ha pasado? Ha habido un corte, se han fundido los plomillos de, yo exactamente no sé de dónde, si la entrada de la luz a Cádiz o de la luz al falla No, los plomillos ya sabes dónde ha sido ¿Los plomillos han sido dónde? La suministradora Endesa, la subestación que le suministra, le explica de Cádiz, la que le suministra O sea que, como bien decía nuestro jefe de informativo, Pepe Contreras Eso es que yo no lo he escuchado Eso es, no es un problema de... No es nuestro No, no, del exterior Y no ha sido Cádiz Cádiz, ha sido la segunda guada y todo La segunda guada incluido Todo el mundo está en mi casa Bueno, pues entonces mira, está la comparsa, vamos a decir el nombre, si podemos, porque aquí estamos a oscuras Tú tienes una lucecita ahí, ¿no? Sí, está la comparsa, los elementos de Juan Fernández de Dominguez El amigo El amigo